Bueno, entonces Mari, vente para acá, vamos a... Les cuento que mi esposa no quería que la grabara así frente a cámara, yo más la grabo, mire. Es que ella está mal, y más le gusta grabar. Ahí cuando me dicen no, es que mejor me dijeran que sí. Bueno, vamos a dejar aquí a Mari. Bueno, lo que pasa es que yo... Yo la enfoco porque digo yo, esa es mi mujer, digo yo, ¿verdad? Porque van a decir, Pablo no tiene mujer, de repente le mando un mensaje. ¿Verdad? Estoy bien casado. El anillo ya se enoja, bueno, con tu anillo. El anillo lo cargo aquí, le digo. Escondido, ¿verdad? Escondido, no lo tiene en la mano, no lo tiene en el corazón, no lo tiene. Bueno, no es criticar ni nada a ustedes, pero estaba viendo un pastor que predicaba. Espero no ofender a nadie, ¿verdad? Porque yo siempre digo cosas y después me van mal. Hay unas personas lo toman para bien, algo otro es para mal. Pero, me hizo un poco de reflexión a la vez. Y decía... Esto, porque hasta lo descargué. En TikTok me apareció. Y dice... Sale por esto, va, el anillo. Porque muchos pues cargan su anillo y son casados y todo. Pero tal vez el anillo... Nada que ver, va, tal vez tienen otra mujercita por ahí en escondidita. Entonces el anillo ya se lo quita, madre. Eso sí es cierto. Entonces, digo yo, tal vez no, no es tanto esto, sino que cargarlo más, más que aquí, va. Y ya no tengo, tengo escondido también. Escondido, vale. Y yo le compré esos anillos a la madre, los dos. Le compré el de compromiso y el de boda. Y ahorita ya se le está oxidando un poquito. Y yo digo, te voy a comprar otros más chulos. Le digo yo, ¿por qué ir? No sé, a mí me gusta que ella lo luzca. No es porque sea celoso, es porque la miren que ella es casada. Pero Dios me la va a hacer... No es momento. Quiere un gran hombre, digo yo. Grandote. No soy tan chiquito, mido 1.62, María. Ay, no, no lo pago. ¿Va que tengo el mismo porte de su esposo o soy más alto yo? Igual, digo yo. Igual, solo que yo soy más guapo. Usted tenía que decir, ya vio, cayó. Ay, nada, no tenía que decir. El mío es más guapo, tenía que ser. Oye, se va a enojar más. Ah, pero no está. Ay, no. Ah, pero va a mirar el video. ¿Por qué dijo usted eso? Le va a regañar. Le va a caer ahí. O sea, que no soy guapo, le va a decir. Ah, pues sale esto, a que no ha terminado. Que dice, conozco mujeres, dicen, que usan faldas largas y conozco mujeres que usan pantalones de vestir, que se miran bonitas, decía. Y a veces las que usan faldas largas tienden a, ay, se oye feo, va a ser más infieles que las que usan pantalón. Y yo me quedé así, puede que sea así, o sea, a ver, va. Conozco cristianos que dicen tenerle temor a Dios, decía, va, el video. Y fuera de la iglesia cometen errores y hacen cosas que no deben. Y conozco católicos que sí son bien temerosos de Dios. Y seguí así sucesivamente. Y yo digo, pues, a veces es verdad. Porque hay personas, va, que uno las mira bien cristianas y todo. Pero llega el momento que caen en la tentación y... O se dejan llevar por las manipulaciones del enemigo. Se dejan llevar y cuando vienen a sentir, han caído. Entonces, digo yo, pues, que Dios nos ayude y nos dé fuerzas para seguir adelante. A todo mundo, porque todos necesitamos de Dios. Ahí sí que no va a decir nadie. Yo sí soy valiente. No, porque mientras andamos en el mundo, va, como dice aquel canto. Tú ya viviste entre los hombres. Y luego dice, y sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. O sea, que hay tanta maldad en este mundo, va. Sí, ¿eh? Entonces, ahí, cuidémonos. No para la esposa, ni para la esposa. No para Dios, va. Digo, no. Porque a la esposa o al esposo podemos engañar, ¿verdad? Pero, pero bueno. Así es. A Dios no podemos, va. Así que yo todos los días le digo, Señor, perdóname. Porque a veces peco con lo que digo, o con lo que escucho, o con lo que miro. Y pues día a día estamos constantemente en un mundo de pecado. Pero ahí vamos, con la ayuda de Dios para adelante. Y así es, va, porque el diablo nunca le va a poner algo feo en frente al hombre. No fue. ¿En serio? Sí. Está aún aquí o pasa una muchacha, ya la mente, vaya, como que, no, Dios dice que no. Pero el mismo de mi nombre está bonita y está, empieza. Le digo un día a mi suegro, para no estar lejos, estábamos allá en Cocález, va. Iban dos, dos señoras como de unos 38, 40 años, pero el señor no es bien da, va. Me dice así, ve. Un betón, usted ya no tiene que ver eso, leo. En el caso que pago para mirar, pues me dijo, y se quedó viendo. Un betón, le dijo ya, tranquilísimo, tranquilo. Están galanas, papá, me dijo. Él todavía, bueno, Pablo ahí, galanas todavía, dice. Ay, me saca risa un betón, eh. Bueno, pero eso era antes, va. Antes, ahorita ya él está más, más reservado, porque no le hemos llevado a Cocález, va. Ay, Dios mío. Así que ahí, saluditos a todos y, y pues, hay que echarle ganas para adelante, ¿verdad? Como decía un muchacho ahí en Estados Unidos, para atrás ni para coger impulso, me decía. Así que, muchas gracias hermano, hermano Jesús Martínez, que Dios le bendiga grandemente. Pues acá dice, miren, la ayuda de 750 quetzales. Pero de esos 750 quetzales, comprar dos quintales de maíz, oh my God, dos quintales de maíz, mana Sandra. Para usted. Qué bendición, verdad. Es una gran bendición. Qué alegría, por Dios santo. Dos quintales de maíz. Y les cuento que el maíz nos costó 250 el quintal. Traemos dos quintales ahí, para un total de 500 quetzales. Y todavía sobró aquí, miren. Todavía sobró para el agua. ¿Mm? No, para el pollo. Para el pollo. Pollo y para el jumbo. Entonces, se lo voy a entregar de una vez, porque voy a entregar el maíz y me voy a poner a platicar otra cosa. Cuando digo, oh, Mano Pablo se llevó mi saldo, va a decir. Tal rato me voy a estar llamando por el saldo. Así que, aquí está la diferencia de los 750, que son 250. Y muchísimas gracias, hermano Jesús. ¿Cómo me confundo a veces decir Manuel de Jesús? Saludito, hermano Manuel de Jesús. Dios lo bendiga. Ajá, así que, así que de parte del hermano Jesús Martínez, ahí está. Dios lo bendiga, muchas gracias. Me va a ayudar bastante el dos quintales de maíz. Yo me siento contento, porque, no sé, no tengo palabras para decirles más, pero, Dios, muchas gracias. Y Dios me lo bendiga, y Dios me lo guarde en su trabajo. Y muchas gracias. Pues, me se cuide en su trabajo. Y saluditos a toda su familia, a su esposa, a su hijo. A toda su familia, a su esposa, de todo. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. A sus nietos, hay por ahí en un parito. Y a todos los que le tienen mucho cariño a doña Sandra, también saluditos para todos ustedes, donde quiera que nos vayan a ver. Así que, ¿qué dice? Si, vamos, le voy a dejar su maízito de adentro. Bueno, no traje mi carrito, porque aquí no se puede, porque el terreno ya no sube el carrito, pues. Entonces, en el carro de don Nando, ¿eh? El carro de don Nando significa, caminando. Caminando. Y mira, mi amor, ese, ese, voy a cargar gasolina ahí. Y también un saludito para la persona, mano. Cipriana. Cipriana. Mucho gusto, mano Cipriana, mire. Ahí le encargo a otro mi parito, igual, porque están chulitas. Compre si quiere, va. Ay, hermano Pablo, solo a él y a mí. Ah, ellos son celos. Ellos son los mismos. No pasa lo mismo, así. No, en serio, este, de verdad yo le agradezco muchísimo ahí a todas las personas lindas que nos mandan ahí ropita. Cayendo, le digo, Mari, me pongo esto, le digo. Voy a pedir autorización primero, me dice. Ah, sí, dice que tú le vayas. Digo, ir al rato, ya la cargo puesta, mano. De todas maneras, la mandaron para usar, ¿verdad? No para estar guardada. Caballero. Así que, mano Cipriana, ahí, ya sabe, aquí estamos. Mi talla es, es M, allá en América. Aquí es L. ¿Por dónde van a Santos? Ahí. En Trentos. Sí. Cuando venga, hermano Bayro, le va a decir. ¿Dónde fuiste a Jaraznarte con dos quintales de Mají? Le va a decir. ¿Ya te tardarán de venir, no? Ya vino, ya. Se fue otra vez. O sea, que hoy ya no regresa hasta más tarde. Hasta las siete de la noche, regresa. No, no creo. ¿Sí? ¿Por qué están tan lejos que las dos? Sí, vino a almorzar, se fue otra vez. Hoy dijeron otro trabajo, para avanzar el trabajo donde están. Tenga cuidado, que a veces así dicen los hombres. Voy a venir un poco tarde, tengo otro chance por allá. A ver, sí, estoy controlando. Ahí le dejo ese encargo. A ver, lo voy a estar controlando, ¿verdad? Ya te lo voy a salir. Claro, porque cada rato lo estoy llamando. ¿Qué bonito tiene su padre, Marazal? Sí. Chulo. Está bonito. Yo digo que estas costales están más del quintal, como pesan. Y miren, el panzón, miren, mira los padres. No, va a poner más chaparritos. Ahí se va a estar. Después de eso, aquí, miren. Dios, ese hijo madre. ¿Sabes? Hoy miro algo, madre. Sí, amor. ¿Qué? Un ramito de flores ahí en la mesa. Así recibió a su esposo para almorzar. Sí. No, se extrañó cuando vino. ¿Y eso qué? Yo siento que me alegro en mi corazón. Mejor lo puedo ver. Milagro, ¿ves? Como esta regla la cosa. Antes los hombres daban, vamos, de flores. Ahora las mujeres le tienen que dar al hombre. Así es. Bueno, quien Guatemala va en México, no crea. Mira, mi amor. Qué bonito, ma. Sí. Puro natural. ¿De aquí? ¿De aquí? De aquí. También bonitas. Me acuerdo yo cuando le dije a Mari con este anillo. Repítalo, me dijeron. Con este anillo. Te entrego. Te entrego. Decía yo también. Pero como el pastor estaba diciendo, mucho me pareció. Bueno, tiene que salir de mí mismo. Dije yo, no, que ahí repitiendo lo estaba yo. Pero como estaba tan chiviado, no tenía palabras para yo decirlo de mi propia cuenta. Pero está muy bonito su... Sí, hermano, Pablo, pero si va a almorzar, no te vamos a almorzar. Mi amor, ven pa' acá. Me espero. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.